¿Quién es? A ver. ¡No! El del noticiero, ¿cómo es? ¿Va a leer las noticias? Hay muchos que roban en la televisión Y algunos más que chorros son gangsters ¿Quién es? Es el caso del invitado de hoy Les presento a Tommy Dunster Hay una propuesta del Parque de la Costa Que seguro te entusiasman Pues a vos te veo para conducir La máquina del tren fantasma ¡Jobby Dancer! Cuando vos el sueldo lo venís a cobrar Te lo pagan en fichas de la cama solar Firmamos diez autógrafos con la lapicera Por diez tuyos nos dan uno de Iván de Pineda Hice los tangueros la novela y los taxi Es la tercera vez que me invitan Que no se haga costumbre esto de hacerlo gratis A ver si tiran algo de guita Cari lindo Te vi en ATC hace unos años atrás Desfilando en calzoncillo en lo de Andergan más Si en esta carrera tomo algún desvío Quieres ser como Angie y tranzarse a Darío ¡Jobby! ¡Jobby Dancer! ¡Jobby Dancer! ¡Jobby Dancer!